Hola a todas, soy Blanca y hoy vamos a utilizar este sello tan bonito de un niño asomado a una ventana para hacer una tarjeta de navidad es un sello que pertenece también a un set que venía con una revista el mismo de la última o anterior tarjeta, que era una niña disfrazada de angelito y que voy a colorear con los lápices inktense como son acuareables he utilizado una tinta archival para que la estampación quede fija y no sangre luego al aplicarle el agua los lápices inktense no son los típicos lápices acuareables porque la mina es como si fuera tinta sólida es una tinta que una vez seca, o sea cuando le aplicamos el agua y lo dejamos secar queda fija, luego no se vuelve a levantar con el agua y además los colores como podéis ver son mucho más intensos y más vibrantes entonces la verdad que el resultado es precioso tiene un poquito más de dificultad que los lápices acuareables y sobre todo porque no vemos bien el color de verdad en la mina del lápiz entonces yo por eso también me veis que utilizo el papel para ir probando los tonos ver cómo quedan de verdad y bueno por variar un poco pues estoy utilizando un pincel normal corriente creo que es uno del número 6, es un pincel sintético y lo estoy utilizando así bueno pues si podría utilizar los que tienen el depósito de agua pero la verdad es que con este me manejo bien el pack que tengo no trae un color así piel como tal que bueno que sea así fácil para usar y por eso estoy mezclando también colores usando el mismo papel como paleta como el color es tan intenso puedo poner un poco en otro sitio como estoy haciendo aquí debajo del dibujo cogerlo con el pincel y luego pintar con él sin ningún problema y así me aseguro de tener exactamente el tono que me gusta lo bueno de estos lápices es que podéis empezar de oscuro a claro sin tener miedo de que luego se os manche los claros porque el oscuro una vez seco y fijo pues ya de ahí no se va a mover y también podéis esperar que seque o secarlo con la pistola de caliente sin ningún problema y aplicar más color encima vale sin miedo de estropearlo pues entonces podéis ir aumentando la opacidad del color pero como veis tiene además un aire muy bonito a mí me gusta mucho y eso que no los he utilizado tanto tanto como los acuaderables de hecho me lo habéis visto en menos vídeos pero creo que el resultado es ideal la verdad como siempre los podéis encontrar en la web este mismo set que tengo yo y la revista a día de hoy creo recordar que sigue disponible pero tened en cuenta que no suelen estar disponibles durante mucho tiempo porque una vez se acaban, se acabaron, estas no las podemos reponer y nada, os voy a dejar aquí mientras termino de colorear el dibujo os recuerdo que si tenéis cualquier duda me podéis escribir un comentario también me podéis escribir en facebook que os responderé también y espero que os guste y ahora vuelvo un comentario bueno pues una vez seco vamos a recortarlo esto es muy fácil de recortar porque son líneas prácticamente rectas aquí en la parte de verde pues me voy a meter un poquito y ya está vale, si hace falta le aplico más verde para que no se vea el blanco y tal pero no me voy a preocupar mucho porque va a quedar bonito igual y vamos a proceder a montar la tarjeta para ello voy a coger este papel que parece un papel liso pero tiene como un poco de textura impresa así en un gris suave y este sello de Merry Christmas que lo voy a embosar con polvo de embossing negro mi tinta Versamark que es la que he utilizado para embosar se ve turquesa pero es porque está sucia normalmente sería transparente pero yo de utilizar sellos sucios encima y tal pues se ve está manchada bueno, como veis para el resultado final pues no importa y una vez lo tengo embosado y se ve perfectamente voy a cortar el panel a la medida que quiero tener la precaución de cortarlo si queréis un poquito más grande siempre lo podéis poner más chico veis como yo voy afinando más y lo que sí quiero en esta ocasión es que solo se vea el negro de la base de la tarjeta por los dos laterales que se vea un filito fino por los dos laterales normalmente ya sabéis que le dejo que se vea todo alrededor pero pues me hacía gracia hacerlo así en esta ocasión como siempre voy a poner el panel principal sobre la tarjeta con foam adhesivo se hace muy rápido y me parece que le da pues algo más de gracia pero lo que es la ventana en sí lo voy a pegar con cinta de doble cara está tipo de rolón en este caso aunque es menos potente lo podéis pegar con una cinta más fuerte o con pegamento líquido y ya hemos terminado la tarjeta como veis ha sido muy fácil el dibujo es totalmente el protagonista no quería hacerle mucho más me parece que está muy bonita y sencilla y bueno, espero que os haya gustado que os animéis a probar no olvides suscribirte al canal que tengo muchos tutoriales y muchos tutoriales más que están por venir puedes seguirnos también en las redes sociales no olvides que tenemos Facebook e Instagram puedes ayudarme compartiendo el vídeo dejándome un like y por supuesto me encantaría leer un comentario tuyo diciéndome que te apetecería ver en un próximo vídeo qué opinas de esta tarjeta o incluso contándome los planes que tengáis por navidad porque es mi fecha favorita del año y bueno, lo más importante es que tengas un día fabuloso hasta luego